En Israel se desarrolló un tratamiento efectivo contra el COVID-19 que debe ser probado fuera del país por la baja tasa de contagio. Una empresa de biotecnología israelí ha revelado una tasa de éxito del 100% en los primeros 10 pacientes tratados con su fármaco como parte de un ensayo clínico en etapa inicial en Rambam Healthcare Campus en Haifa. Además, los pacientes mostraron una función respiratoria significativamente mejorada, con la saturación de oxígeno en sangre mostrando un aumento del 95% y el funcionamiento pulmonar regresando a niveles casi completamente normales. Lo más sorprendente es que los pacientes fueron dados de alta del hospital después de una duración media de solo un día después de la inyección y no hubo efectos adversos asociados con MesenCure, informó la compañía. La compañía Bonus BioGroup presentó los hallazgos preliminares de su ensayo fase 1 y 2 a sus pares en la Conferencia de la Sociedad Internacional de Terapia Celular y Genética y compartió los resultados en una declaración publicada en la Bolsa de Valores de Tel Aviv. El fármaco israelí MesenCure de Bonus consiste en células estromales mesenquimales, MSC, activadas que se aíslan del tejido adiposo de donantes sanos, que reduce la inflamación, promueve la regeneración del tejido pulmonar enfermo y alivia los síntomas respiratorios y de otro tipo en pacientes que sufren de dificultad respiratoria amenazante provocada por COVID-19. Está previsto que el ensayo de fase 2 del fármaco continúe en Rambam e incluya a otros 50 pacientes. Sin embargo, debido al bajo nivel de infección en Israel, Bonus ha solicitado la aprobación para llevar a cabo el ensayo también en Europa.